Imagínate ponerte lo que quieras y que todo te quede perfecto día tras día durante todo el año. Tú puedes con Fitness, la deliciosa combinación de fibra y cereal integral. Porque una dieta rica en cereal integral te puede ayudar a mantener tu línea todo el año. Mantén tu línea con Cereal Fitness de Nestlé.